Hola público YouTube Vidente, Marcial Pineda con ustedes y esto es Opina con Datos. ¡Segunda temporada! Entonces quiere decir que también en esta temporada tú te piensas robar el show. ¡Mala mía! ¡Mala mía! El mundo ha conocido muchas guerras, pero nunca ha estado tan cerca de la extinción como lo estuvo durante la crisis de los misiles en Cuba. En 1962, un barco de guerra estadounidense soltó cargas explosivas de práctica para forzar a emerger un submarino soviético que se encontraba en comunicado en aguas internacionales cerca de Cuba. El capitán del submarino pensó que la guerra había iniciado y tomó la decisión de atacar a las tropas estadounidenses con un torpedo nuclear. Sin embargo, para poder hacer esto se requería el consenso de tres oficiales a bordo del submarino. Dos de ellos, el capitán y el oficial político, ya estaban de acuerdo con lanzar el torpedo nuclear. Pero el segundo al mando, Vasiliev Arkhipov, estuvo en desacuerdo y fue gracias a su decisión que la guerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos no se desató y con ello probablemente salvó al mundo. Seguramente te preguntarás, ¿pero y cómo ocurrió todo esto? Así que, he aquí el contexto. Todo inició después de un intento fallido por parte de los Estados Unidos para derrocar a Fidel Castro en 1961. A raíz de esto, Cuba buscó ayuda de la Unión Soviética y ésta, secretamente le proporcionó los materiales para fabricar misiles nucleares. Este fue un movimiento estratégico por parte de la Unión Soviética, pues con los misiles en Cuba, no solo ayudaba a un país aliado, sino que también contraatacaba la amenaza de los misiles estadounidenses ubicados en Italia y Turquía. En vez de intentar invadir Cuba, como lo sugirieron varios consultores militares, el aquel entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, decidió que la naval de su país interceptaría cualquier envío a Cuba. No contento con la decisión, el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, dirigió una carta al presidente Kennedy indicando lo siguiente. La violación a la libertad de usar las aguas y el espacio aéreo internacional es un acto de agresión que empuja a la humanidad hacia el abismo de la guerra de misiles nucleares. Y así empezaron los seis días más intensos de la Guerra Fría. Por un lado, el gobierno de los Estados Unidos exigía la remoción de los misiles en Cuba, mientras que Cuba y la Unión Soviética argumentaban que los misiles solo estaban allí como modo de defensa. El 27 de octubre de 1962, un avión espía estadounidense fue derivado por las fuerzas soviéticas. Y ese mismo día sucedió el incidente a brodo del submarino soviético, donde el comandante Vasiliv Arkhipov decidió no atacar, así evitando una muy probable guerra nuclear. Fue entonces que por primera vez en la historia, Estados Unidos se puso en alerta DEFCON-2, listo para lanzar misiles nucleares en menos de seis horas. Y el simbólico reloj del día del juicio final se puso a solo un minuto para la medianoche. Por suerte para todos, el procurador general y hermano del presidente, Robert Kennedy, llegó a un acuerdo con el embajador soviético Anatoly Dobrinem. Estados Unidos retiraría los misiles de Italia y Turquía y se comprometería a no atacar nuevamente a Cuba. Por su parte, la Unión Soviética retiraría los misiles de Cuba bajo la inspección de las Naciones Unidas. Es importante no olvidar cómo por un instante el mundo estuvo al borde del abismo y cómo la valiente decisión de una persona pudo alterar el curso de la historia. Sin duda alguna que los seres humanos tenemos una gran capacidad para destruir, pero es nuestro talento para usar la razón y solucionar conflictos lo que nos ha hecho llegar más lejos. Gracias por su tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!